Hola Como esta mi bebe lindo Ay te he extrañado tanto mi corazón Se nota que estas bien cansadito Ahora yo te llevo a la camita Para que puedas descansar Mi amor Yo no se pero creo que tienes esa carita Toda sucia de chocolate ¿Quién te dejó comer chocolate? Ahora no se si vas a poder dormir bien esta noche Pero bueno Sos tan lindo que te voy a dar el pase Espera yo cojo unos trapitos para limpiarte la cara Yo leí en un artículo en internet Que a los bebés les gusta el ASMR Que ayuda con el desarrollo de tu cerebro Entonces he decidido que de ahora en adelante Te voy a hacer Todo el ASMR que pueda De pronto sos como tu mamá Y te gusta el ASMR con sonidos de plástico O quizás te gusta O quizás te gusta Que te hablen así De cerquita Bien pasito Quien sabe Pero voy a tratar lo más que pueda De asegurarme que este cerebro que tienes Sea un cerebro Bien Bien desarrollado Mi amor pero Si estás bien sucesito Y me imagino Cuanto chocolate comiste Creo que va a estar bien sucesito Creo que va a ser mejor si te tomas un baño Bien relajante Aprovecho para lavarte este cabello Que también vale a chocolate Entonces creo que es mejor que te prepare un baño Asegurarme que estés bien fresquecito Relajado Después te puedes acostar conmigo hoy Te quiero contar unas historias Y mañana nos despertamos temprano Mi corazón hermoso Bueno Eve Te voy a llevar a la ducha Ya estás pesadito Va a llegar el día en que no te puedo cargar Bueno mi corazón Ya llegó el tiempo de tu ducha Te prometo que solo voy a usar agua calientica Agua calientica Vamos a coger este agua Como una Que huele a rosas Que huele a rosas Y ya está Que huele a rosas Musicoo C mail W �� Gracias. 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 Te traje este juguetico que me recuerda... a ti antes de que nacieras... Bueno... últimamente voy a usar este masajeador de pies... a ver si te gusta... tu mamá lo usa muy frecuentemente después de un día largo... y creo que a ti también te va encantando... solo voy a coger los piecitos... yo los voy a masajear muy suavemente... yo los voy a masajear muy suavemente... bueno... antes de que te quedes dormido... antes de que te quedes dormido... te quiero terminar de secar... te quiero terminar de secar... para asegurarme que este pelito esté bien seco... y debajo de tu nuca... tienes esa piel toda tan suavecita por acá que me da ganas de comérmela... si me da ganas de comerte... a pedacitos... y también... quiero secar tu cabello... asegurarme que no te acuerdes con el cabello mojado... asegurarme que no te acuerdes con el cabello mojado... pongámonos bien cómodos aquí... espero que ya estés... bien relajado mi corazón... yo sé que como bebé... supuestamente no entiendes lo que yo digo... pero... solo quiero asegurarme... que a cada segundo de tu vida... tú sepas que tienes a alguien aquí a tu lado... quiero que sepas... que el amor que yo te tengo es incondicional... yo te voy a amar... si no futuro sos... músico... doctor... si sos abogado... si sos gamina... lo que quieras ser... yo te voy a amar incondicionalmente... claro... es mi trabajo... asegurarme... que tú vivas una vida buena... que tengas un futuro brillante... pero yo estoy segura que vas a estar bien... principalmente... quiero que sepas... que yo siempre... voy a estar a tu lado... siempre voy a creer en ti... hasta cuando cometas errores... yo siempre voy a estar a tu lado... todos cometemos errores... es importante... que entiendas... tus valores... tus morales... es importante... poder... arrepentirse... y cambiar... por lo mejor... pero nunca... nunca... quiero que tú... te hables mal... a ti mismo... nunca... quiero que dejes de creer en ti... porque siempre... hay una oportunidad de ser mejor... mi amor... y yo siempre... te voy a amar... no importa lo que pase... yo voy a... asegurarme... de contarte esto... lo más que pueda... mientras que yo estaba sola... esta tarde... supuestamente... iba a disfrutar de mi tiempo... sola... pero no pude disfrutar... pasé todo el tiempo... pensando... en cómo... tú me has cambiado la vida... en cómo me has cambiado la perspectiva... antes... de ti... sí tengo que admitir... que yo me sentía muy libre... pero no tenía la perspectiva... correcta... yo no... sabía... que este mundo era tan hermoso... que hay mucho de por qué vivir... pero después de ti... me has llenado de amor... tú eres mi razón de ser... claro... yo... vivo... por mí también... yo sé que tú sos... un humano... separado... de mí... y que vas a ser tu propia persona... pero... me has dado mucha fe... en este mundo... o en la vida... me has ayudado a ver el bien en las personas... me has brindado felicidad... y entonces... te prometo... que tú también vas a vivir una vida muy feliz... mi amor... vas a vivir una vida llena de sonrisas... con mucho amor... bueno... yo ya me estoy quedando... dormidita... mi corazón lindo... entonces es tiempo... de que cierres esos... ojitos... cierre esos ojitos... y duerme... 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 yo también... me voy a acostar a dormir... aquí al lado de tuyo... pero quiero que cierres... esos ojitos... cierrelos... bueno... 2015 1 2 3 2 3